Bienvenidos chiquichicas de youtube a un nuevo directo de Far Cry 4 Continuamos primero en Twitch, luego en Youtube como ya sabéis Los directitos de los juegos grandes, fijaos como se siente este Al lado del cadáver y un oso, hemos tenido ahí una pelea Nos ha sorprendido el oso y bueno, vamos al lío Vamos sin más dilación Aquí le dejo la comida Más el cuerpo extra Vamos a proseguir hoy pues haciendo más misiones Abriendo mapa, haciendo misiones secundarias Y principal también, he visto un cuerpo volar Pudiera ser, estas cosas nunca se saben Pasan cosas tan raras en Far Cry Que uno nunca sabe Continuamos con este sandbox en primera persona como siempre Estos juegos que me gusta jugarlos primero en directo Porque como son tan largos da para hacer mucho durante una horita y media, dos horas Ups, estaba mirando lo de la ira de Pagan y me he despistado Vamos a ir a la torre de comunicación y a limpiar un poquito A seguir abriendo mapeado Estamos a unos 500 metros De esa torre de control Y a ver si vamos acabando el juego o no acabando Nos queda mucha tralla todavía Ahí me he llevado uno por delante Ahí uno me he llevado por delante ¡Hala, venga! Vamos, nos ponemos follones Esa torre de comunicación ¿Dónde está? ¡Epa! Que nos pasamos de frenada Vamos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto era un puesto Ahora han dado la alarma seguramente Pero como nos estamos separando de allí No sé dónde queda la... Estamos yendo por un camino súper raro Para llegar hasta la torre Nos estamos adentrando Pero bueno Nosotros seguimos el caminito Y ya llegaremos Nos hemos llevado otro por delante Cuidado Tiran mortero, ¿eh? Tiran a dar 400 metros Cuidado ¡Hala! Se me pone en medio No quería matar al civil Y sí que se me ha puesto en medio Venga para atrás Y venga para adelante ¡Coño, venga, vamos! A ver... ¡Woo, woo, 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 que se me va! Se me va, se me va de las manos Vamos Doble atropello Controlo, ¿eh? Estoy hecho un máquina, madre mía A ver si llegamos al puesto Para conquistar La torre de control Vale Ya tenemos torre Hay gente Seguramente Vamos a quitar este poste Fuera A ver A ver A ver por dónde se entra Anda, no se puede entrar por abajo Habrá que buscar una entrada secundaria ¿Llegaría ahí saltando? No Tiene que haber Enganche O se podrá derribar la puerta No creo, pero No ¿Dónde puñetas? Es que hay como Una Oh Una cueva Opa Seguro que se entra por abajo Seguro que se entra por abajo Vale Tengo Una de estas Y se accede por abajo ¿No es tú? Siempre hay una entrada A ver Vamos para arriba Está esto un poquito Destrozado Pero bueno Nada que no se Pueda Salir por fuera Yo creo que es Ah Espérate Vale Por aquí Peigan, peigan, peigan Eh, eh Por aquí Hostia, pero Venga para arriba Bueno, baja Baja un poco Vale ¿No puedo subir a la otra? Vale No me deja Habrá que hacerlo poco a poco Las alturas No me gustan En primera persona Vale Y ahora A continuación Un mensaje Del ministerio De asuntos Públicos Y armonía Social No robes Ni las normas Y el equipo Vamos para arriba A ver Donde está la señora Que habla Cáete Calla Un rato Ah Que gusto Que solo queden Dos A partir de ahora Vale 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 Vamos a ver Cómo está la cosa Esto se abre Y nos quedan Pues Bueno Tenemos tres puestos Esto tiene Tres alarmas Difícil Tres alarmas Difícil Tres alarmas Difícil Pero esto ya También son todas Difíciles Nos quedan Tres puestos Vamos a ver A ir a Por una De estas Dado que necesito Un rescate De rehenes Y yo creo Que me lo puede Proporcionar Así que vamos a Ver Cómo nos Movemos Eh Va coño Esto es un Cofre ¿A dónde vas? Ahí Vale Se me ha desmarcado ¿No? Vamos a ver Hola No puedo subir más ¿No? Espero que no me Ah un fail Un fail Sabía yo que me iba a hacer un fail Ya me pasó el otro día Que no cogían suficientes alturas Y me hacía un fail El El traje aéreo Y me la ha vuelto a hacer hoy No lo estaba viendo Que me iba a hacer un fail El traje aéreo Y es que ni siquiera ha saltado Bueno Pues nada Son cosas que pasan A ver Al juego le da por no saltar Esta no quiere saltar Que no salte Ahora reaparecemos Y vamos pa' allá Fallos son parte del juego ¿Qué vamos a hacer? A ver dónde nos ha dejado Bueno Ni tan mal Vamos a marcar Y nos vamos a pie Ya llegaremos Mira esta vez Si me ha hecho Si me ha abierto el traje Lo que me tenía que haber hecho antes Bueno Por lo menos avanzamos Unos cuantos Eh Veo un coche de cargamento real ¿No? ¿Dónde está? Necesito entregar uno Para el trofeo Así que Vamos a cambiar de objetivo Pero ipsofactos O sea Raudo y veloz Me voy a por el vehículo Como ahora es que a pie No sé si voy a llegar Frena Maldito Vamos a por el coche Vamos No podemos perderlo de vista ¿Eh? Que tengo un trofeo ahí Y los trofeos Tienen prioridad Se me ha perdido el coche ¿A que sí? Se me ha ido Hijo de la gran Perra tío He perdido el coche Cabrones tío Que hijos de perrillas En mayor coche Bueno Son cosas que pasan Ya aparecerá otro Es que no lo iba a pillar Iba en dirección contraria Y necesitaba un vehículo Tío Bueno ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan Tengo que matar a estos Porque si no me van a dar alarma Que puta Tiene ahí el coche Puta mierda Pero bueno Ya robaremos otro Que lo vamos a hacer La vida es así This is the life No podemos hacer nada Es la aleatoriedad Del juego Y ante eso No podemos Hacer nada A ver Aquí tenemos a dos No podemos matarles Están juntos Lo que me encanta De este franco Es que no necesito Apuntarle A ningún sitio Vital Como puede ser la cabeza Sino que cualquier zona Me vale Y eso Buah Facilita mucho las cosas Ayuda en el arma No Esos dos no Este, este Vale Me queda Dos alarmas Una sé dónde está La otra también Pero con el fuego No veo Cómo desactivar esta Y la otra Por la posición Creo que tampoco La puedo destrozar A ver Mierda Me he equivocado Mierda Me han visto Tío Joder Pensaba que podría matarlo Pero tiene que ser Un headshot No Cabrón A la alarma Hijo de perra Sabía que iba a ser Muy difícil Una vez que me iba a ver Nada Eso nos queda Protegernos Mierda Vamos a llegar Vamos a llegar Por tierra No puedo A ver Putada Tío Vale Ahí me he hecho Una doble Cuidado Con esos Vale Buena esa Hostia Un avión O helicóptero Mejor dicho Toma triple No Encima mía No Puta suerte Me cago en la madre Que le parió Que ha tenido que aterrizar Justo Bueno Aterrizar Pero lo he tenido que reventar Y me ha caído justo encima Tío Puta mala suerte Joder Si es que encima No me tenía que caer Encima Joder Mierda Vaya racha Que llevo hoy De mal en peor No avanzo Nada Todo lo que tengo que hacer Y llevo casi 20 minutos Si es que no avanzo Coraje Que coño Que me haya caído encima Puta suerte Puta suerte negativa Para mí Increíble De verdad Pierde el camión Ahora me cae encima El helicóptero Estoy gafado Es que no le veo La No le veo la esta A esa si se la veo Joder Puta coña Hora Es que no le veo Hora ¿Ok? eh hombre encima gatitos por aquí lo que faltaba a ver si puedo matar a ese ya que ha descubierto más o menos donde estoy este se pira para adentro se me haría falta destruir la alarma a ver si quedas quieto no, no le puedo dar vale una menos vamos a ver joder con tanta rama y con tanta protección no, no un carajo el otro vuelve ¿no? ese ya no vuelve aquí hay otro vale una vez la alarma está bien protegida no la voy a poder dar desde aquí aquí me queda vale 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 por ahí veo un pesado no sé muy bien por dónde se hará metido está si trancheando A ver... A ver... Vale... No me gusta como estoy posicionado... Se me ha metido dentro de la casa... Creo que sí... Vale... No me gusta... Nadie encontrará nunca tu cuerpo... Uff... Hay alguien ahí... Pero por dónde... Si no lo he visto... Me veo... Pero no le veo... Hay alguien... Pero no sé dónde, tío... No sé... 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 No digas más... No digas más... Es suficiente... Vamos al lío... Está muleo... Nah... Está aquí al lado... Pero hombre, un vehículo siempre es un vehículo... Al lío... A ver, salva mínimo dos, como siempre. Estarán en una cueva. Oh no, estarán en una cueva o no, porque ya casi me ven. ¿Se han dado cuenta? Yo creo que no. Joder. ¿Que me han visto? ¡Dejad a los rehenes! ¿La conseguí? Creo que sí. Hemos salvado a través de cuatro, pero... Bueno. Al menos... Ha palmado uno. Pero hemos rescatado tres. Bueno. Ha palmado uno. A veces estas cosas pasan. Vale. Vamos a echar un vistacito en la de estas de misiones para ver cómo vamos. Las habilidades, como siempre, a tope. Y a ver el progreso. Tenemos que llevar 11 de 14 rescate de rehenes. Así es, ¿verdad? Exactamente. Así que el rescate de rehenes perfecto. Está terminado. Hasta esta parte estoy contento. Había por esta zona un ojo por ojo. Ojo por ojo. Creo que está por aquí, ¿no? Esto no sé si es asesinato. Ojo por ojo. Esto es otro asesinato. Misión de ojo por ojo. No sé ya dónde está. Esta caza de supervivencia. Por aquí creo que tampoco la había visto, la de ojo por ojo. Estoy mirando. No me suena. No, no veo un ojo por ojo por aquí. A ver, aquí caza control, caza suministros, pero ojo por ojo no. Así que habrá que seguir intentando sacar esa secundaria. Vamos a seguir liberando puestos. Caza control, suministros, asesinato, pero ojo por ojo no tenemos, ¿verdad? Vale, pues vamos a ir a esta. Vamos a ir a este punto para seguir desbloqueando misiones y a ver si sale ese ojo por ojo. Casi me lo llevo por delante otra vez a los... a los zauticos. A mí me hace falta que me salga el camión de carga real, pero bueno. Vamos a ver si mientras hacemos esto... Vamos a realizar un camión de carga real. Vale, estamos a unos 400 y pico metros de la siguiente... De la siguiente... Aquí hay una máscara. No sé. Voy a buscarla. Porque está bastante cerca y oye, una máscara es sinónimo de trofeo. No sé si está tan a la vista. Tiene que estar a la vista. Cuando está por aquí, es que tiene que estar a la vista. ¿Qué cojones? ¿Empezamos? Hostia, el guepardo se come su presa y el guepardo se come una bomba. Fíjate como arda ahora. Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo la máscara, tío. Me voy a jugar a reventar y a ver si la pillo. No la ha pillado de momento. ¿Vuelves? Nada, se lo vuelve. Bueno, no sé dónde está, pero exorcista. La ha destruido. Claro que importa. Trofeo de exorcista quita o destruye 15 máscaras de Yalung. Entre esto y que nos queda robar 3 camiones de carga real y llevarlo a un puesto, vamos bien. Quería detenerme sobre todo por el tema de este trofeo, más que nada. Por suerte no hay que... Joder, voy a tener que bajarme otra vez. Pues toma sangre, prueba la tuya. Oh, camión de carga real, camión de carga real, camión de carga real, sal de nuevo. Que aquí nos vamos con otro trofeo. ¡Quítate! Vale, uff, antes de que te atropelle. Perfecto. Tú harás que ahora el coche se pone a dar vueltas solo. Hasta que se frene. Si se quiere frenar. Que no hay nadie conduciendo, ¿por qué sigue el coche solo? Maldito coche. No nomás que es el último que tengo que entregar de carga real para el trofeo, porque si no... Con el coñazo que dan... Ah, venga. De hecho, al tío que ha disparado se ha evaporado, misteriosicamente. Madre mía. Sí, a ver si lo puedo meter en la carretera. ¡Ejos! Venga. El tío al que ha disparado ha desaparecido misteriosamente, se ha evaporado. Pero bueno, cuando entreguemos este será el segundo trofeo que sacaremos hoy y un trofeito más cerca del CEP Latino que estamos buscando. Así que poco a poco. Vamos a entregarlo y a por ese trofeillo. No. 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 A ver... Un poco menos. Ya tenemos otro trofeo menos. Vale. Lo siguiente será liberar todos los puestos, campaña por aquí, completarse en cargo de caza también. Vale, bien. Poco a poco. Perfecto. Otra mierda menos que hacer. Una experiencia que yo ya ni la quiero. Venga, bájate. Ahí está. Vamos. Ahí está. Y a ver, tenemos que dirigirnos, hemos dicho, hasta aquí. Perfecto. Pero nos ha salido ahí dos trofeos que nos estaba buscando desde hace ya tiempo, así que... De lujo. Una manada de lo que sea. Nos dejamos tranquilamente a su rollo, a los animales, nos los tocamos, ya tenemos todas las mejoras. Pensé que sería divertido. Contacto con los fans y vosotros contestáis. Vamos a seguir ahora haciendo misiones secundarias y el siguiente trofeo es para hacer varias misiones de caza, control de caza y esas cosas que lo mismo nosotros también hoy, en cuanto avancemos un poco con las secundarias. De momento hemos sacado trofeos y eso está muy bien. Los Illuminati. Los Illuminati. Vale, está a unos cien metros... aquí. Vale. 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 A ver, una alarma menos. Vale, saben que he destrozado una alarma. La siguiente. La siguiente es complicada. Otro que cae. La siguiente alarma a quitar es un poco más compleja. Esa alarma... Esa alarma es muy tentadora, tío. Aquí. Solo queda una. Solo queda una alarma. Esta es el sitio de la alarma. A ver, ¿por dónde la puedo destruir? Por aquí arriba no ve a nadie. Está baja, tío. Le cubre. Ups. Vale, hay dos tíos, pero... Vale, hay dos tíos, pero... Ya, ahí sí puedo. Voy a destruirte. Sigue llorando. Sigue llorando. ¡Seguid presionando! ¡A por el limpo! ¡Qué patético! ¡Sector despejado! ¡Dispensado! ¡No tienes alarma que dar! ¡No tienes alarma que dar! ¡No tienes alarma que dar! ¡A tu cuerpo serrano! No necesito que sean sin... Sin detectar. No me hace falta. Voy a salir ese trofeo hace mucho tiempo. Así que nada. A ver. ¿De aquí qué tenemos? Ojo por ojo parece que no... No conseguimos ese ojo por ojo. Nos va a quedar la parte derecha entera, pero vamos a hacer este último campamento antes de ponernos sí o sí ya con las actividades por si saliese ese ojo por ojo en la que falta, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a reponer munición y todo. Vamos. No, otro día te libero. Hoy no me apetece. A ver. A ver. Vale. Vámonos. Date cuenta, tronco. Vamos al lío. Venga. Tengo aquí un perapente de esos. Me la voy a usar, de drogo. Venga, vamos para arriba. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, y a volar. ¿Qué haces, hijo mío? Hijo de mi vida. ¿Qué manera usar el perapente es eso? Que ha empezado el tío de culo. O sea, ese ha sido el peor parapente de la historia. Todavía me mato. Venga, voy a saltar. Voy a aprovechar por lo menos el traje aéreo para intentar ganar unos metros. Parapente ha sido un desastre. Un desastre desastroso, además. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. Y... Paraguayas. Vale, estoy lejos de la zona, pero me vale. Tampoco estoy muy, muy lejos. Doscientos y pico metros. Un último arreón. Un último arreón y llegamos. Me gustaría otearlo y creo que el camomento incluso está arriba. Sí, creo que sí. Anda, mira. Y la voy a poder hacer desde arriba. A ver, altura suficiente. Vamos a ir mirando a ver qué tenemos por aquí. Voy a quitar la marca que no me distraiga. Por no darle al cuerpo, ¿sabes? Por no darle al cuerpo, que es que también me complico la vida. Me complico la vida de una manera más tonta que no sé. Otra vez fallo. Vamos a ver si esta vez... ¿Dónde se ha metido? Venga, subí todos. Vale, quedan dos armas. La verdad es que las alturas me dan una ventaja muy buena. Ese lo voy a dejar por luego. Vale. También tienen las otras alarmas. Es una alarma. Eso no creo que sea una alarma. A ver. Tirarme... Es que es una putada. Ir bajando. Sobre todo... Ese es el que se ha separado. Pero el resto no lo tengo yo tan claro. Mira, ahí va otro. Vale. Por aquí veo otra alarma. Esa cualquiera la tira. Está imposible de darle, ¿no? El cajetín. No termino de ver yo, ¿eh? No le doy. ¿Eh? ¿A qué? Es de aquí, ¿no? Venga, coge... Pumón. Se escapa. A ver. Siguiente ahora. ¡Mierda! Bueno, es que les pillan muy lejos. Sigue corriendo, va a ser difícil. Ven aquí, hijo. Vale. Voy a ver si hay que ir fuera el último. Dar en movimiento es imposible, tío. Casi me ve. Es que darle en movimiento es una gran putada a ese tío porque no me vale darle con el cuerpo. Tengo que darle la cabeza. Yo creo que ya por aquí abajo no queda nadie, ¿eh? No sabía bajar. Me la voy a jugar a bajar. A ver, ¿qué pasa? A ver si no me mato, ¿eh? Solo veo una alarma y no sé ni dónde está. Un altavoz, dos altavoz. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Aquí hay una, dos, ah, y tres. Aquí. Vale, ya no me voy a dar más. Ahora el otro está ahí arriba. Creo que es el último que me queda. ¿Qué es el último? Vamos a por él. Es el último que nos queda. No se queda quieto. Creo que tenía lo de eliminación de pesado. Uf. Bueno, bueno. Tirito a la cabeza. Y a chuparla. Buena. Bien. Vale, 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 vale. Me vale. Vamos a ver. Aquí ya si tenemos un ojo por ojo. Lo estoy viendo ahora mismo. Ahí. Vamos que nos vamos. A por ese ojito por ojito. Bien. Bien. Hostia. Hostia, que la hostia iba a ser menuda. Vale. Ahora lo paramos. Ahora lo paramos. Vendemos todo esto. Compramos lo que nos falta. Y... ¿Qué te pasa? Ojo por ojo. Tú te quedas y ya lo doy. Vale. Me llevo el coche. Queda muy lejos. Nah. Nunca suele quedar lejos. Sí, vamos a por esta misióncita de ojo por ojo. Que no viene muy bien también. Parece que Amita va ganando en el concurso de popularidad de la senda dorada. Y Dios, no hay que abrir. Siguiente, esto que se va a lo frente. ¿Cómo se analizando? ¿Es la misma mierda? Tantos son los que se han hecho con el nuevo para mí. Tantos son los que se han hecho con el nuevo para mí. Tantos son los que se han hecho con el nuevo para mí. Tantos son los que se han hecho con el nuevo para mí. A chuparla. Vale, tengo que matar a los dos comandantes con un rifle francotirador y yo me metí ahí como... Me metí como un campeón. Me metí ahí como un campeón. Tengo que matar a ese tío del francotirador que me está poniendo a los nervios. Muy bien, voy y me lo como. Hostia, ¿y eso? Bueno, con el franco, ¿no? Cuando me lanzo misiles ya se ha calmado. Vale. He dado, tío. Joder, esta no. Ahora sí. Vale, ya da igual que me vengan. Así que voy a ir como un héroe. Que no soy. Porque me han pillado en plena acción, tío. Es que me he flipado. Esto no es nada, muchachos. ¡Te romperé los huevos! ¡No hay una victoria! ¡No tengo su posición! ¡Mataré a toda tu familia! ¡No hay una victoria! ¡Hostia! ¡No, venga! Me había quedado sin cargador, tío, en ese momento. ¡Otra vez! ¿Quieres morir, coño? Pesado el tío. No se muere ni para atrás. A ver tú, enséñame tu cara. Fogotico pa' ti. Casi me daría, ¿eh? Su puta madre. Casi me daría los dos. A ti te voy a tener que mover, porque... Te voy a tener que mover... ...porque se tiene una mala postura. Encima no le da. Ahí está. A ver tú, así está más guapo. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡De botón! ¡Olé! ¡Ego buena! Ah, sí. Más guapo todavía. ¡Guau, chaval! ¡Qué tortura! Vale, ojo por ojo completada. Ahora, si nos hacemos una de suministro... ...nos vendría de perlas. Vamos a ver el cartel que hay aquí. Si lo quito... Una de suministros. Una de suministro de la senda dorada. Es esto, ¿no? Suministro, ¿no? Pues... Vamos a hacer un viajecito rápido. Y así compro, que tengo muchas cosas que comprar. He gastado muchas jeringuillas. Con la tontería. A ver. Jeringuilla, tú... Estamos resueltos. De nada, hijo. Este cartel... No lo puedo quitar. Un poco de fuego... ...lo quita todo. ¿Por qué me estoy cayendo? ¡Déjame el coche! No, se me ha escapado. Es que no le quería dar. Bueno... Total, tampoco está tan lejos. Doscientos y pico metros... ...le damos un poquito a la patita. Vida sana hay que tener... ...y no parar de correr. Otra vez, tío. Repito, necesitamos refuerzos... ...de la senda dorada. El puesto está siendo atacado... ...con petición urgente. Hay que defender el puesto... ...que vamos a hacer. ¡Bien! ¡Bien! Buenas a doble Ahí se han portado Vale, se han retirado Podemos proseguir con nuestra misión Que por cierto era la de suministros Bueno, ahora Hemos repelido el puesto Aquí A ver si me pongo a hacer también lo de los morteros Que al final me veo sin Sin matar a nadie con el mortero Y repitiendo alguna de estas Para conseguir lo de los morteros Ya verá Con la tontería ya verá Venga Al lío Caja por aquí Me meto por acá Vamos al lío A ver Caja Y entrega Te recibo Me alegra oírte Los mensajeros no han aparecido Y tememos lo peor Alguien tiene que hacer las entregas A buen puerto Es que la habéis mandado contra Medicina es para los trabajadores de la vida Tenemos un contacto en la región Que nos ayudará a distribuirla Te mando a su última posición conocida Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuidado 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 Uf Que buena doble Este girocoptero Hasta que no vea Donde está Aquí Vale En principio No deberíamos tener ya problemas ¿No? Bueno Si Aparte de los gatetes Vale Vale Muy buena esa Que buscamos Buscamos Un gatete menos ¿Dónde está? Ah vale Ahí Y otro gatete menos Tengo la primera bolsa Solo quedan dos Pero hay guardias por todas partes Id con cuidado Vamos a ver Baja, baja, baja Baja de ahí coño Joder Que resistente Joder Venga Vamos a por este Que está nuevo Vamos a la siguiente ubicación Donde está ¿Está en la cueva? Ahora que va a ir. A ver qué se cuece aquí. Al principio estaba todo muy tranquilo. Una, dos... Y va a estar por debajo. ¿Aquí no hay que nadar? No, parece que no. O sí, o no sé. Ya parecía como que... Bajo el agua... No, parece que no. Entonces, ¿esta cueva? ¿Para qué nos manda a meternos aquí? Si no es aquí, es arriba. Vale. Tengo la segunda bolsa. Bien, queda una. ¡Date prisa! Vamos a por la última. ¡Ay! Vamos a por esta última entrega. Joder, me he hecho un por cuatro. Qué easy, ¿no? Me he hecho ese por cuatro y vamos, me cago gustísimo. ¿Dónde está? Aquí detrás, ¿no? Detrás de eso. ¿Y la imagen? El cartel estará por el otro lado. Voy a coger la de aquí, que no me fío. Vale, hay que devolver rápido el paquete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buen trabajo. Entrégalas en estas coordenadas lo antes posible. Vamos. Ahí que vamos. Y yo creo que te eres una pasada. Vamos a ver. Perfecto. Entrega segura, entrega rápida, entrega para usted. Aquí están los paquetes. Ahí lo tienes. Bendito seas. El panadero será quien lleve estas medicinas a los mineros. Pero ¿no sabes qué hay en ellos? Medicina, información, armas, da lo mismo. Todo tiene su función. Solo hay que saber cómo usarlo. Muy bien. Otro paquete de suministros de la senda entregado. Seguimos avanzando. Solo nos quedaba una de este inrogyregy, vale. Ya lo que hemos inventado laえ. ¡Ayuda des!